Tú vas a tener que componer una palabra con las letras que encuentres. Para ello dispondrás de un minuto de tiempo. Tienes 490.000 pesetas. ¿Cuánto te juega Marta? 90.000 pesetas. 90.000 pesetas. Una, dos, un aplauso. Pues Marta, si estás preparada, déjate caer en el fango. ¡La reina del fango! ¡Mamba mía! ¿Cómo me va a poner aquí, carcinista? Por favor, venga, lucha, encuentra esas letras por las cuales tienes que componer una palabra que tenga sentido en español. Muy importante. ¡Lucha Marta! ¡Farta, fuerza! ¡Que la reina del fango no va a permitir que te quite lo que no es suyo! Aquí hay dos letritas que ya han enterado. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, familia! ¡Que pelea! ¡Lucha Marta! ¡No te puede ganar Marta! ¡Marta! ¡Marta! ¡Rebusca y busca y rebusca! ¡Que ya tienes un 3 letritas! ¡Ya tienes la G, tienes la E, tienes la U! ¡Venga Marta! ¡Marta! ¡Por favor Marta, mira, mira! ¡Por ahí veo una! ¡La Z! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La Z! ¡Venga Marta! ¡Se queda un poquito de tiempo! ¡No veo el tiempo, por favor! ¡Más letras! ¡Uy! ¡Que me patino! ¡Madre mía! ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡No! ¡Canzadísima, hombre! ¡Que reza la reina del cuango ya muy fuerte! Pero Marta, te tengo que decir que tienes la G la Z la E aquí vemos la U y aquí vemos una H tú tienes que componer una palabra es muy por tanto que tenga sentido en español Marta Marta, venga por aquí ¿para qué? ¡No me des la espalda a la cámara! ¡Mira cómo me está poniendo! ¡Pero me da igual! ¡Todo esto por los concursantes! ¡Uy! 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 ¡Mambo, mía! Marta, venga ¡Venga! ¡Si no puedes conseguir! ¡Vamos a contar cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cuántanos todos! ¡Si no puedes conseguir componer las palabras de la prueba ¡No superan tres! ¡Sí! ¡Algo! ¡Algo! ¡Qué! ¡Ten! ¡No! ¡Prueba! ¡No! ¡No superada! ¡Uy! ¡David! 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 ¿Has visto cómo estoy? ¡David! ¡Oye, David! ¿Tú querías... ¿A que me veo viendo? Mi madre me dijo que comiera pero un día para otro mira cómo se me ha quedado el vestido como... ¡Eugenia! 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 ¡Aquí están! ¡Eugenia! ¡En ¡Me quiero! 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 Bueno, a ver si termináis de maquillaros ya, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver si termináis de maquillaros, que ese maquillaje es todo mentira, señoras y señores, todo mentira. Anda, ponéoslo para ver si queráis. Ya ven que por suerte no son las únicas locas, porque hoy también hemos conseguido...